Estamos en el informativo La Unión Honestidad y Gestión. A esta hora, como les anunciamos en nuestros titulares, tenemos otro invitado especial, es el profe Luis Castillo, él es director del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte INDER y La Unión, que tiene datos importantes de las acciones que se han desarrollado a lo largo y ancho de esta administración y, por supuesto, de algo que se viene para Semana Santa, el día sin moto y sin carro. Profe, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por permitirme este espacio. A ver, vamos a ver por aquí, profe, eso sí, muy bien, profe, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes a todos, gracias por permitirme este espacio y por estar comunicando a la gente las diferentes actividades que se realizan en nuestro municipio de la Unión. Para este 26 de marzo, el día sin carro, estamos incluyendo del ente deportivo para actividades de esta fecha. Hay atletismo, ciclopaseo, ciclovía, aeróbicos, gincana, baloncesto, micro y fútbol. Durante todo el día vamos a estar rezando estas actividades, incluyendo a los diferentes empleados de nuestra entidad. Qué bueno, se había desarrollado el 28 de diciembre y con el doctor Francisco Juan Córdoba de la Secretaría de Gobierno, se había quedado nuevamente con el Instituto Municipal del Deporte y otras entidades articuladas, realizar este día sin moto y sin carro. Y qué bueno pues que ya se programe para esta fecha, profe. Excelente, porque con esta actividad del día sin carro aprovechamos también para invitar a la gente a la práctica del deporte y a integrarse con su familia utilizando nuestras vías para dicha, dicho evento. Gracias. Gracias. Gracias.